Mi nombre es Regri Bial Delgado, activista de la Número Patriótica de Cuba, un bajo y promotor del proyecto Cuba Decide. En la mañana del lunes, aproximadamente de 7 a 7 y media de la mañana, me encontraba grabando un problema que hubo sobre el transporte en Santiago de Cuba, en el poblado de Boniato, y cuando fui detenido por dos policías, me quitaron el teléfono, me posaron, me maltrataron y se me conducía hacia la unidad de Boniato, aquí en Santiago de Cuba. Posteriormente, me llevaron hacia el micro 9 y me acusaron del delito de resistencia. ¿Por qué me acusaron por ese delito? Por la fuerza que tengo de luchar contra la justicia que promete la tiranía contra el pueblo. Hace poco hubo un policía que le dio dos tiros a un muchacho en Boniato, yo le hice la entrevista a la mamá, fui al hospital, le tiré fotos, eso se publicó a Leonardo Ruiz Peliciel, producto a eso, ellos ya me han llamado dos veces, le han dicho que me van a meter un índice de peligrosidad y acá los chicos me están amenazando. Ese día fui maltratado por ellos, me pusieron una fianza de 500 pesos, le dije que yo no pagaba esa fianza, me soltaron del micro 9, me dijeron que fuera hacia la unidad de Boniato, que me iban a dar la libertad por escrito, ya ellos me habían quitado el tablet, me lo entregaron, pero me borraron todo, 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 todo lo que yo tenía ahí, la grabación y eso me la borraron y me dijeron que en la primera que me cogieran, de nuevo grabando, o me cogieran algo en el teléfono, me iban a decomensar el teléfono y ya no me iban a hacer más carta de advertencia, me iban a meter el índice de peligrosidad que tanto yo nega que esté tremendo.